¿Qué haces de salvo a la limpiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada maldita, limpiada. ¡De mi nacido! Me estoy diciendo que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y lo pusiste! ¡Escogea mamosa! ¡Te atreviste! ¡Te va a pesar! ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza. ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Déjame suerte! ¡No se me ocurra! ¡Qué le haces con que feliz! ¡Quítese, vieja porra! ¡Por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No! ¡Dios mío! ¡Váyate! ¡Tú me salvaste con mi hombre! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Yeah! ¡No lo pusiste, viejo! ¡Qué le haces con mi hombre! ¡Youco! ¡Pa'la esconda! ¡Qué maravilla! ¡Esa mujer esteroosa! ¡Y le ha vencido el demonio! ¡Dios mío! ¡Bántame! ¡Gracias! ¡DonРИko! ¡Déjame! ¡No me 2019! ¡No! ¡Déjame! ¡Ya, por Dios! ¡Déjame! ¡Suéltame! 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 ¡Míralo! 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 ¡No! ¡No! ¡Míralo! 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 ¡Ayúdenme en el segundo! ¡Ayúdanme, por favor! ¡No vas a algo! ¡Suéltame! ¡Lévate, la niña! ¡Suéltame! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No puedo! ¡No puedo, señora! ¡No voy a ser allá! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Señora! ¡Señora, la gata esa! ¡Suéltame! ¡Casi no está muerta! ¡Lo termino de matar! ¡Suéltame! ¡Está vivo! ¡Muy bien! ¡Ayuda a mi niña! Esa mujer me va a matar Suéltame Ayúdame Suéltame De mí no se van a burlar Vaya a la casa Ve a la sala a buscar De mí no se viva la niña Déjala aquí, depúrate Es el que más daño me ha hecho Más que tu padre Voy a esconderte donde puedas salirse, por favor No, no, yo me quedo ¡No las tienes! ¡Me las vas a pagar! ¡Cuidado, no las tienes! ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! ¡De mí no se burlan! ¡Suelta, bebé! ¡No, eso te hirió! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Puera de mí! ¡Quiero terminar con algo! ¿Ese último no lo hiciste? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Andita, Esperanza, por mi culpa, por defendérmelo, pasó a los dos. Tranquila, güey. Todavía no estoy vencida. ¿Sabes qué es la que está en la vida? No me importa. ¿No? Ven preparándote. Con lo que se te va a venir la policía y te va a encerrar en la casa.